Ya es comienzo de otra noche gris Entre árboles y soledad Mi cuerpo no puede descansar aquí Voy viviendo por las noches Y camino solo por las calles Te busco negar y sé que no te encontraré Estoy perdido y no sé a dónde ir Veo tan distante a mi hogar Aunque no tengas tu amor en esta noche gris Quiero sentir que a algún lado llegaré Ya no sentirá unión y más dudas y dolor Quiero cambiar mis empresas Imagino sintiendo tu piel Está tibia y tan suave Sé que tu amor no es para mí Te lo llevas hacia otro lugar Aunque no tengas tu amor en estas noches gris Quiero sentir que a algún lado llegaré Ya no sentirá fricción y más dudas y dolor Quiero cambiar mis empresas Y no sentirá fricción y más dudas y dolor Y no sentirá fricción y más dudas y dolor Y no sentirá fricción y más dudas y dolor Quiero sentirá fricción y más dudas y dolor Quiero cambiar mis empresas Quiero cambiar mis empresas Far from behindces Y también ser al menos dudas y dolor Que hay demasiado que un hombre Y no sentirá fricción y dolor Que hay absolutamente nada Que os volverá fricción y muy r difícil Quiero��ожалísimos